Tercera y última temporada de Aoharu Wright, ¿será que seguirán con la telenovela del cuarteto? ¿O por fin dejarán de alargar la serie y serán felices los protas? Aquí lo veremos. Nos quedamos en que iba a salir con el Kuchikuchi o como se llame ese güey. En fin, antes de que salieran, Koua empieza a ser diferente con nuestra prota. Incluso le dice que está comiendo más porque ella se lo pidió, y eso hace que se le alborote las hormonas otra vez. Aunque ella ya no quiere. Llega ya de la cita, y adivinen qué pasó. Pues Naru casualmente escuchó a dónde saldría Futaba, y el otro güey. Así que pidió verse con Koua ese día. No me acuerdo si lo dije, pero nuestro de principio prota quiere terminar con lo que tienen ya. Así que su estrategia es llevarla al parque donde está su cita para que pase algo del guión, y Koua lo vea y se enoje o algo así. Ya verán. Bueno, pues así fue. Porque casualmente Futaba los vio juntos, y se deprimió más. Así que toma la brasa, y le dice que no se preocupe. Entonces casualmente Maru los ve, y le dice, mira ahí está tu amiga. Koua los ve bien abrazados, y un güey se le declara a Makita, la loli. Y ella lo rechaza aunque sí lo quiere. Bien, en lo que estábamos. Koua le valió madres lo que vio, y le dijo a Nasi que ya no puede estar al lado de ella. Maru o Naru se hace la víctima, y a Nasi a nuestro prota le vale madres. Por otro lado Futaba se fuerza para gustarle a Chapulín, al día siguiente. Al güey que rechazó Makita le dice que la quería invitar a salir al cine, y que le gusta. Que no se lo tomó a la ligera. Solo que no lo dejó acabar. En fin, ella aceptó ser su novia. El que no se ha puesto las pilas es Koua, porque Tomou se llevó a su chica a una cita después de la escuela. Y bueno, puso poquita resistencia, pero al final cedió. Todo parece que hay una batalla por Futaba. El que se declare primero lo aceptan. Y es así como Chapulín se le declara a nuestra prota. Ella al principio le dice algo así como, ahorita no joven. Pero como psicópata se le revuelve a declarar. Hasta después de que lo piensa ella dice que... Sí. Pobre Koua, le recomiendo unos corridos. Cuando tú me miras, mi corazón palpita. Incluso al día siguiente piensa en darle algo a Futaba que le prestó. Pero su compañera le dice que se fue con su novio y él se saca de pedo. Así que la va a ver. Se encuentran, hay un pequeño momento bonito, pero llega el otro y le dice que se vaya a la shingada. Así que Koua los ve a los dos juntos y mejor se aleja. Qué sad. Pero la verdad se lo merece por menso. En fin. Tomoua le dice que cierre los ojos. Ella lo hace y le da un besote. Y le dice que la quiere. Ella poco a poco va a sentir el amor por él. No es como con Koua que se enamora de madrazo, sino que va lento con este güey. Pasan las semanas y parece que Futaba está siendo por fin feliz con Tomoua. Eso dice, desde que me subiste a chingando. Llevándose bien y haciendo buena química. Ya que ella lo quiere por ser cariñoso. Por el otro lado, Koua está la depresión más mortal. Doriéndole mucho cada vez que los ve juntos. Culpándose de que fue un idiota. Que es la verdad. Un día los tortos lo salen. Y esta la acompaña a tomar el tren. Pero él se va primero. Así que ya que si cuando llega a su casa se encuentra con Koua. Se hablan poquito y cuando están por irse pasa una estrella fugaz. Entonces ambos se vuelven a hablar emocionados. Por lo que acaba de pasar. Ella de la nada se acuerda de todos los momentos románticos que han vivido. Y mejor decide irse. Porque pensó bien que la estrella pasó por su lado. Lo que significa que él la estaba viendo cuando estaba yéndose. Así que para no volver a quererlo llora y huye. Llega el día que eran de campamento. Por X y Y razón Koua y Futaba acaban en la noche juntos en un cuartito. Escondiéndose del profe. Ella dice que se tiene que ir porque su novio la espera. Así que como cuando jugaban policías y ladrones. Koua sale para que tenga la oportunidad de escapar. Aunque cuando él llega a su cama. Le duele lo que le dijo que su novio la esperara. Y se deprime. Aunque se vuelve a decir que es su culpa. Al día siguiente Futaba ve que Koua está deprimido. Porque están visitando el lugar donde vivía. Y le trae recuerdos tristes por su madre. Y le dice al güero que esté pendiente de él. Él siente que ella sigue enamorada del prota. Después Futaba le da un collar con sus nombres al Kikuchi. Y él se pone muy feliz y la abraza. Todo eso lo vuelve a ver Koua. Pero al parecer se siente mal. La amiga esa. Porque sabía que él quería a su amiga pero nunca le dijo. Porque no quería entrometerse. Pero ahora se siente culpable. Así que al día siguiente hace un plan para que salga con Koua. Y así fue como Futaba lo acompaña a su antigua casa. No pasó nada importante. Solo que el prota está súper enamorado de ella. Y ahora está decidido en recuperarla. Va a conquistarla de nuevo. Y todo se pone más perrón. Cuando a Futaba le roban su mochila en donde tenía su collar. Ella va a recuperarlo. Pero su fiebre hace que casi se desmaye en una calle. Pero el que la salva es Koua. La lleva a su habitación y se regresa a recuperar el collar. Y se lo da al Kikuchi. Y le dice que no se da por vencido. Sino que irá por todo por ella. La última palabra es de ella. Así que es una guerra. Los días siguientes nuestra prota le dice a la neta al pelirrojo. Que sigue queriendo poquito al Koua. Él le dice que no se preocupe. Que dará todo por ella. Entonces se dan unos becerros. Se ríen como imbéciles. Y siguiente página. Por otro lado nuestro depresivo prota va a ponerle fin a Maru. Y le dice que no la quiere. Y que se tiene que alejar. Porque él ama a Futaba. Ella le dice que por qué no puede ser ella. Si ella lo entiende mejor. Pero él le dice. Cállese perra. A mí me gusta la otra. Shut up. Así que nos ponen un flashback. De cuando se le declaró en secundaria. Y le robó un beso. Por cierto. En ese tiempo Koua también la rechazó. Porque estaba aún enamorado de Futaba. Incluso cuando se la encontraron en la prepa le seguía queriendo el güey. En fin. El arco de Maru o Naru se ha acabado. Esta parte de mi vida. Se llama felicidad. Ya en la escuela nuestro prota quiere ir a ver una película. Pero nadie quiere verla. Ni su novio. Excepto Koua. Él dice que se anima a verla con ella. Recompensándole a la vez que no pudieron ir al festival. Ella lo rechaza múltiples veces. Diciéndole que tiene novio. Y que no lo hará. Él le dice que sí. Si ella aún siente algo por él. A lo que Futaba dice que ya no. Entonces de la nada se saca la chorra. Y le dice. Te voy a recuperar. A lo que confunda nuestra prota. Por cierto. Por fin le dice todo lo que pasó con Naru. Que nunca fue su novio. Y todo eso que nosotros ya sabemos. En fin. Ella se la pasa pensando todo el día en eso. Y harta de que ya no quiere sentir nada. Kikuchi le invita a su concierto de navidad. Que por cierto le escribió una canción. Bueno. Cuando esa sale de clase. Koua la espera. Y la sigue. Aunque esta lo rechaza. Ya que no quiere más malentendidos. Entonces este vato le dice que la quiere. Que si está de acuerdo. Puede elegirlo ahora a él. Pero se niega. Y le dice que ya la ha lastimado mucho. Entonces realmente puedes olvidarte. De tus sentimientos hacia mí. Le dice Koua. Si puedo perro. Ya déjame acosador. Responde Futaba. Llegando a su casa piensa en eso. Su mamá la voló a la bufanda. Que tendrá el olor a él. Y le duele. Que haya perdido su olor. Así que parece que le dolerá. Mucho más perder a Koua para siempre. Llora y toma una decisión por fin. Y es seguir con Kikuchi para siempre. Nah. No se crean. Porque al día siguiente le dice que termina. Que ya no quiere estar con él. Porque ama a Koua. Así que se va. Y deja un futuro alcohólico más. Hasta él le dice que ya sabía. Porque ella nunca le dijo que lo quería. Ni una vez. Bueno ya ya ya. Mucho drama. Vamos al grano con esto. Pasan las semanas porque están en las vacaciones de invierno. Y Koua aún no sabe que terminaron. Pero le entran unas ganas de verla. Así que la llama y le dice. Te extraño más que nunca. Y no sé qué hacer. Entonces se quedan de ver en el parque a las 7. Por supuesto. Ella llega antes. Y él parece que llega tarde por estar trabajando. Incluso hasta le compró unas flores. Déjenme decirles que si me compro a mí con eso. Lo perdono. Ya no me cae mal. Pero mientras iba corriendo. Camión Koua aparece. Y manda a nuestro prota un Isekai. Dios. Lo que faltaba. Bueno, bueno. No lo mandó un Isekai. Pero sí al hospital. Pero no fue nada grave. La marca nafutaba y asustada va a verlo. Incluso llora y se abraza. Él dice que ha cambiado. Y se ha esforzado para ser mejor. Para poder estar a su lado. Así que después de 50 largos capítulos. Se le declara. Y por fin. Son novios. Porque ella claramente acepta. Se besan y le dice que nunca ha amado a nadie más que a ella. Pero todo fue un sueño. Porque amanece sin piernas en el hospital. No, no, no. No se crean. Al día siguiente tiene una cita. Y ahora sí le da las flores. Y ella se pone muy happy. Todo muy bonito, la verdad. Beban los novios. Y fin. Ahora le resumiré en corto los especiales. A nuestro amigo el güero por fin se le hace la felicidad. Ya que la chica que quería al profe por fin aceptó sus sentimientos al güero. Y se hacen novios. Muy bonito todo, ¿verdad? También Kou se cambia el nombre otra vez. Ya no es Mabuchi. Ahora es Tanaka otra vez. El hermano de Kou. O sea, el maestro se fue a otra ciudad o país. Y el final es magnífico. Porque acaban que están en el templo donde se conocieron cuando llovía. Y se dan ahí su último beso del manga. Y fin. Espero que les haya gustado este video. Créanme que lo hacemos con mucho cariño para ustedes. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!